Hola mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos otra vez en un supermercado, pero no en un supermercado cualquiera, ya que me estaba saliendo en todas las redes sociales, en Tintó, en Google, en las noticias. Y es que el mercado Accio, conocido por vender en buenos precios más de 6.000 tipos de productos, acaba de abrir una sede en la Comunidad de Madrid. Y según lo que estuve viendo, promete vender muchísimas cosas en solamente 2 euros. Así que el otro piezo vino para Alcalá de Henares a ver esto. Así que si te interesa, pues quédate por aquí y no te vayas. Esto de primera y pata parece un chino, ¿verdad? Lleno de tarimas. Aquí hay velas y pomo de agua, allá hay colchas y adornos, allá hay un chino cualquiera, un bazar cualquiera. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver de todo. Por ejemplo, aquí tenemos un maletín de herramientas en 6.95. Oye, no está mal, ¿eh? Pues está vacío. Sí, está vacío. A ver, pero miren, todo el lado de acá ronda los 2 euros, ¿eh? Todo esto, miren, miren, 2.29. Bueno, aquí 4.89. Bueno, es que yo no sé si estos son los precios así, si esto es barato, si esto es caro, si esto es normal. Yo realmente no sé. Yo realmente no sé cuánto cuestan estas cosas, pero bueno. En esta primera parte, todo lo que encontramos, como pueden ver, es de manualidades. Y lo mismo hay cosas de menos de un euro, de dos, de tres, que de seis y de ocho. O sea que, pero ya les digo, no sé decirles si son baratos o no son baratos, porque estas cosas no las conozco muy bien. ¿Cuestan lo mismo que el chino? ¿Nandita cree que cuesta lo mismo que el chino? Por cierto, estoy en este video con Nandita, que se decidió acompañarme hasta aquí. Y nada, pues eso. Entonces acá, en esta tarima, tenemos todas las cosas más olvidadas. Y luego del lado acá, tenemos medias, zapatos, forras de celulares, maquillaje, que Hernando en todo, ¿verdad? Estamos dando cuenta que hay un montón de espacios que están como ya vacíos. Parece que la gente ha venido volando a llevarse cosas. Miren esto, vacío. ¿Qué había aquí? ¿Por qué la gente se lleva las cosas así? Estoy en Cuba. Les digo, es muy random. He caminado dos pasos y aquí me encuentro cosas de gay men. O sea, esto para los mandos, Mao. Entonces, desde acá. Voy a decir, ay, esto me encanta, mija. Yo necesito para guardar mis maquillajes. 3,95 no está mal, ¿eh? Porque esto ya lo he visto, que el chino es más caro. Porque esto ya sí lo he buscado antes. Y 5 euros, 6 euros. O sea que 3,95. No está nada mal. Y ahí es de todo tipo. Miren este que bueno. 5,79 y trae dos cestas grandes y dos pequeñas, caballero. Esto está genial. En Primar yo me acuerdo que también estuve buscando. Y era como 6 euros, dos cositas chiquiticas. No, que te decía que la grande. Muchas veces cuesta solo la grande 6 euros. Es decir, que hasta ahora, por lo menos en estas cositas, sí estamos viendo buenos precios. Oye, seguimos. Es que, mira. La cesta, cruzas para acá y ves otra cosa. O sea, es que esto está lleno de cosas muy random. Miren aquí, una maquinita de imprimir fotos. En 15 euros me parece barato, ¿eh? Yo no sé cuánto debe costar esto, pero una máquina de imprimir fotos. Está bien, ¿no? Aquí, cosas escolares. 9,99. ¿Qué coño cuesta 9,99? Es que, de verdad, que hay un montón de espacios vacíos. Estoy flipando. Estas cosas escolares me gustan. Yo quiero todo. Miren del lado acá. Cajita, bandejita para el desayuno. Yo quiero. Yo no vine a comprarme nada, ¿eh? Pero si veo en algo en un muy buen precio, sí me lo llevo. Porque yo, ahora mismo, estaba esperando a ir a un Ikea, porque nunca he ido a un Ikea. O sea, que en algún momento vamos a reaccionar a Ikea también. Para comprarme cositas de la casa, yo tengo todo sin acomodar. O sea, todo, mis brochas están en la mesa así puestas. Mis cosas de maquillaje, mis ropas, todo, todo. Yo no tengo nada para acomodar. Entonces, aquí yo creo que es un buen lugar para comprarse esas cositas. Bueno, esto no es que tenga un precio muy económico, porque 7,79, no sé. Pero esto me encanta para guardar mis dedales, caballeros. Lo que yo estoy comprando de cada lugar al que voy. Es súper bonito porque los puedo acomodar y se ven por todos lados. Ay, me encanta. Nada, que esto sí lo veo súper bien, porque mira, trae uno repuesto y cuesta solo 0,95. Está muy bueno. Yo he comprado varios de estos y uno solo normalmente ya cuesta un y pico y casi dos. Y si se dan cuenta, en este stand, de verdad, todo cuesta menos de un euro. Mira, 0,99, 0,99, todo el pack de las Sting No. Está súper bien. Pero sí siento que todo es más como el chino. Clau, aquí puedes conseguir la agenda que tú querías. Caballero, las agendas normalmente cuestan entre 4 y 5 euros. Y aquí están lo máximo, esto es 69. Sí. Está súper bien. No, yo veía una menda. Esta es de brillito. Ay, yo que soy obsesionada con las agendas. Somos. Sí. Y las libretas. Mira esta qué linda, parece como una carpeta, mira. Esta me encanta. Mira esta, qué chula. Me encanta. Y las libretas, 1,75. Caballero, grandísima. Un pedazo de libreta. Estaba buscando el libreta y me compré en 2 euros una chiquita, yo creo. Y mira, mira, vienen también como con espacios de colores. Por si es por asignaturas, dividirlas. Está muy bien. Me gustan, ¿eh? Creo que realmente las cosas escolares las veo en muy buen precio. O sea, las cosas de oficina, no sé si ustedes le llaman así, pero todas estas cosas yo las veo en muy buen precio. Y yo creo que realmente me voy a llevar algo. Porque yo lo que es las agendas siempre las veo súper caras. Y aquí las veo en muy buen precio, la verdad. Y un montón de cositas que siempre hacen falta, como precinta, esto mismo de la cinta adhesiva que señó Nandita. Son cosas que siempre hacen falta y que aquí están en muy buen precio. Por lo menos para mí. Ustedes dirán ahora en comentarios. Que siempre saben más que uno. Miren, esto es algo que llevo un rato también buscando. Una hucha. Esta cuesta 5,95. Y la verdad es que está súper grande y pesada. Y esta chiquitica, 2,34. Yo me imagino que venga con una llave, ¿no? Porque la llave como que no la ve. Pues hemos decidido. No estaba pensado, pero hemos decidido. Coger una cesta. Porque al final hay un montón de cosas en buenos precios que tarde o temprano te van a hacer falta. Y Nandita también estás cogiendo cosas. Así que, Nandita. Puedes echar tus cosas aquí. Hubiese deseado coger una de rueditas, pero bueno. Es que yo me planche el pelo, pero estas son cosas que una mujer siempre debe tener para un día en específico que quieras arreglar. Sí, claro. Y no está mal. Pero mira, este te sirve para las dos cosas. Con este te secas y te peinas. Sí, para cuando te hagas falta un día. Esta chiquitica está... Está cómoda. Mira, que tengo una cantidad de personas aquí. Que en el primer pasillo estamos en un... ¡Nandita! 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 Así que hay un montón de secciones aquí. Ya hemos visto las de flores, las de vela. Por acá coche, que ni vamos a caminar por aquí. Pinturas y herramientas. Por allá vimos las cosas de hogar y limpieza. Es que literal hay como que una parte para todos los tipos de objetos y de artículos que uno necesite. Ok. Hasta ropa venden aquí. Como pueden ver, hay una sección de calcetines y ropa interior. No sé si habrá ropa como tal, pero bueno. Ya vamos a ver. Bueno, miren aquí. Hay como sandalias. Ropita como de vestiditos. Zapatos, pantuflas. Bueno. Algo hay. Luego para acá también hay cosas de hombre. Como bermudas, pantalones, pullovers. Y cosas de niño también. Ahora estamos en la parte de cosmética. Vamos ahí viendo los precios. Esto, por ejemplo, Height the Feitar, $2.49. Por acá un set de cuchillitas, $1.19. El jabón. Palmolive, $1.95. Con presas. Always, $1.32. Miren, aquí justo al frente hay una sección como de deportes. Y venden multivitaminas, suplementos. Aquí en esta sección de temporada hay como un montón de cosas referidas como a Pascua, que es lo que viene ahora. Ya todo esto acá es de juguetes que ustedes dirán cómo encuentran los precios. Pero por ejemplo, esto está en $15.95. No sé. Esto en $7.95. Por acá tenemos las Barbies. Las Barbies en $9.95. Dinosaurios en $3.29. Spiderman $7.95. Bueno. Yo no sé cuáles son los precios de los huetacap, pero yo considero que hay algunos que podrían estar un poco más económicos, ¿no? Nandita sigue ahí buscando la media panty perfecta. Ya yo recorrí toda la tienda y tú sigues aquí. La parte de cosmética creo que es otro punto a debatir. Miren esta cremota de Anivea. $2.95. $1.95. $3.59. Esto está muy bien, ¿eh? Esto de Dove $2.49. $3.23. Crema de baño. Me parecen súper bien los precios teniendo en cuenta las marcas que son. Miren estos desodorantes de Dove $2.59. Y está... Miren lo que queda está en el fondo, caballero. Vacío total. Dios mío. Algo que yo no tengo y que estoy loca por tener es perfume. Yo nunca en mi vida me he comprado perfume porque los pocos que yo he usado en Cuba yo casi ni usaba, pero los pocos que usaba que era porque los roba muchísimo era regalado. Entonces ahora que puedo escoger uno como que me cuesta muchísimo y he probado y no me gusta ninguno, caballero. Entonces, ¿sabes? Yo quisiera invertir en un buen perfume, pero... Sí, es mejor, la verdad. Cuando tú no estás acostumbrada a gastar un mineral en un perfume tú dices yo no me voy a comprar un perfume porque es como que... Pero a la misma vez tengo la necesidad de doler rico, o sea, estoy... Añoro eso mucho. Y bueno, a ver... A ver... Aquí hay un montón de perfumitos, pero no creo que me guste ninguno. Miren los precios. Miren, también tenemos comida. Aquí hay un montón de bebidas. Chocolates. Semillas y cereales. Miren esto. Qué grande. En 3,89. Miren, es el tamaño de Nandita. Bueno, como pueden ver hemos llenado la cesta. No veníamos a comprar, pero es verdad que hay un montón de cosas que han estado en buen precio. Aquí están cosas de Nandita y mía. Así que ya después veremos bien todo lo que compramos. Hola. Si quieren ver todo lo que compramos este día tienen que ir a mi TikTok porque ahí estuve enseñando todos los productos y los precios de cada uno de ellos. Bueno, ya hemos salido. Ahora vamos a debatir con ustedes un poco de las cosas que compramos, de los precios y de lo que creemos de ACHO. ¿No me puedo poner yo de aquel lado? Ponto donde tú quieras, maldita. Creo que no, que es mejor del otro. No sé. Bueno, cuéntame de todo lo que compraste. ¿Cuántas cosas compraste? Chica, tú sabes que yo me quedé así como que qué caro, ¿no? ¿Caro? ¿Tú crees? Me salió a mí... No, a ver, realmente no. Lo que pasa es que en mi cabeza ya que se pasara de 5 euros fue como, ¿por qué? Porque me costó 8 y pico, pero claro, me llevé... ¿Pagaste 8 y pico por un montón de artículos? Sí, fueron varias cosas porque me llevé una pasta porque bueno, estaba ahí, ¿por qué no? Me llevé una pasta, me llevé varios pares de media, de media panty que nosotros le decimos que a ustedes le dicen como... ¿Cómo le dicen? ¿Medias? Se me olvidó. Ajá, las medias que a ustedes le dicen pero las largas, las que se ponen por debajo de la falda. Me llevé unas más gordas que descubrí que era como por graduación, entonces me llevé unas más gordas, unas más finitas, unas más cortitas, unas más largas, ¿Ceas un o cinco? No, me llevé cuatro, me llevé cuatro pares porque las que me había comprado a la primera me habían salido malísimas y revisé y estas tenían muchas más de calidad, la verdad es que se veían bastante buenas, pero no me decepciones. Y me salieron, cada una costaba un y pico pero claro, entre un y pico y un y pico cuando vienes a ver son varios precios. Yo me llevé un montón de artículos, se los enseñé en el recibo que pagué, la verdad fueron más de diez artículos y todos rondaban entre los uno y tres euros, excepto la plancha que costó ocho y tanto, por eso es que el precio final pues aumenta un poco. Respecto al mercado como tal, desde que entré la impresión que me dio era como entrar a un bazar, que tú entras a un bazar que es estos mercados que informalmente se le llaman los chinos, tú entras y lo mismo ustedes en una tarima que venden cosas de oficina y cuando miras para frente tienes media y vuelves a caminar dos pasos y tienes otra cosa, o sea, como que hay una variedad de artículos en un mismo lugar y pues Action me da la impresión de que es un bazar más formal. Yo, desde que llegamos, lo que me pareció es que parece una nave el lugar, o sea, el super en sí parece una nave. Sí, es que por fuera tiene como parece un contenedor. Sí, parece un contenedor. Entonces ya adentro pues está así como dice Claudio, expresión, dividido en partes como por secciones de todo tipo. Todo tipo de artículos. Yo pensé que iba a ser algo más tipo comida. Pero comida es lo que menos hay, o sea, vi como chocolate, señales, una cosa muy que se yo, pensé que iba a haber más comida, de verdad yo pensé que iba a entrar como a un supermercado, como entrar a Mercadona o entrar a otro, este tipo de... Y pensé que era una onda del líder, ¿sabes? Y pues no, yo no he entrado al líder, así que no sé. Pero realmente es como que muchísimos artículos, muchísima variedad de artículos en un solo lugar. Y respecto a los precios, creo que se han dado mucha propaganda en internet con esto de los dos euros y realmente se han tenido una buena compañía de marketing atrás y de ventas y la verdad es que eso es lo que te llama la atención de venir porque tú dices, coño, tú a dos euros a la gente le encanta pagar por económico por cualquier tipo de artículo, ¿no? Pero bueno, realmente las cosas que rondaban, había un montón de cosas en menos de un euro, en un euro y hasta en dos. Pero bueno, son cosas que realmente valen eso. No es que tú veas una cosa súper y tú digas, ¡ay, dos euros! Y que tú digas, la plancha de pelo me va a costar dos euros. No, efectivamente no. Pero sí es verdad que en su mayoría, la mayoría de artículos sí cuestan entre los uno y los tres euros. O sea, que la mayoría de artículos, es verdad, es que son artículos económicos, ¿sabes? No estamos hablando de cosas muy caras. Pero sí te encuentras cosas en cuatro euros, cinco euros, diez euros, quince euros, treinta euros, ¿sabes? Yo también estaba hablando con Claudia que también ya hay muchísimas cosas agotadas. Literal, había standes completos que ya están agotados artículos habían ahí. A lo mejor en un principio si te encontrabas algo que tú decías, esto normalmente me costaría cinco euros y te lo encontrabas en uno y algo. Pero no tuvimos la suerte y si eso que no ha pasado tantos días es de que le empezaron a dar la promo, ¿eh? O sea, lo más importante, ¿recomiendas que vengan las personas hasta aquí a comprar? Hasta aquí no. Yo creo que realmente no vale mucho la pena porque es que los artículos que hay, te los encuentras en cualquier sitio en precios muy parecidos. Sí hay cosas que vi un poco más económicas, la verdad. Las mismas medias que yo compré. Exacto, hay varias cosas que me parecían económicas y por eso fue que las compré. Pero venir hasta aquí a comprar es como, bueno, tampoco es que merezca tanto la pena. No, la verdad es que las cosas que compramos económicas podríamos haberlos comprado en un bazar, tal vez 50 céntimos más caro, pero no te echas el viaje, ¿sabes? Ahora, ojalá se sigan dibujando, o sea, como expandiéndose y quizás, bueno, evidentemente si tengo esto cerca, pues voy y me lo compro allí, evidentemente. Pero bueno, muy bueno el marketing que ha hecho, Ashawn. Te felicito, me hiciste venir hasta Alcalá de Henares y hacer un video que ya está hecho. Así que nada, esto fue todo por el video de hoy, dale like si te gustó, dime si te gusta esto de las reacciones a los supermercados, que algo me dice que sí que les gusta, por ustedes déjenmelo ahí porque hay un montón a los que no he ido y pienso hacer video de todos ellos. El video estaría bueno, eh. Sigan a Nandita en su canal que sin querer hemos hecho una colaboración y no lo teníamos pensado. Suscríbete que es lo más importante y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas, lo mejor o lo peor, mija, tú dices lo mejor o lo peor o yo digo lo mejor o lo peor y dices conmigo pueden ser los tropiezos que es lo que el mundo dice en el momento. Y recuerden que en el camino de la vida existen muchas cosas, lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Ya, nos vemos en el próximo video, tira un besito.